¡Mira, tenemos la defensa perfecta, Ruben! ¿Cómo él se juega con Pharah? A ver. ¿Compartida, propulsor, despite conmoción, planeador o qué? Tío, de verdad. Puto bastión de mierda, loco. Me lo cargo. En serio. Me lo he cargado. ¿Quién? Una puta diva, tío, por ser. Bastión. Tío, si es que solamente tiene que mover un joystick. Es que es asqueroso, tío. Ahí va. ¿Qué hace ahí? ¡Ha tirado ulti! ¡Ah, qué buena! ¡Qué fail, tú! ¡Ay, pobre! Pobrecillas. En parte, me da pena. La, 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 la. ¿Ha sacado ulti el bastión, eh? ¡Mamarla! ¡Mira, otra ulti corto, tú! ¡Madre mía! ¡Qué gasto, tío bastión, tú! ¡Claro, claro! ¡La vuelta a tirar más! ¡Quítate, quítate, quítate, porque no! ¡No tengo...! ¡Huy, no! ¡Tío, pero la Ana! ¿Qué coño hace? ¿Perdona? No sé, no sé. ¿En una esquinita? ¿En serio? Tío, ¿qué pasa ahora? ¿Qué moda hay de usar a Ana? Bueno, para joderme la diva, tío. Tengo ulti, eh. O sea, que... Y el bastión y todo. O sea, estaba yo ahí que era el focus de todo el puto equipo enemigo. Ahora, Ana, no, vos estéis ready, ¿no? Tu puta madre está ready. Va a recibir una buena po... Tío, que pesadez. Detrás la diva, eh. Hemos perdido esta partida, que no sé cómo cojones la hemos perdido, porque son malísimos. Buah, justo, tío. He conseguido matar a la diva. Venga, podéis, podéis. Tío, pesado de mierda, eh, loco. Si tienes la ulti, escóndete por ahí, a ver si te puedes sacar algo. Va por culo el bastión. Detrás de ellos, de alguna manera, bueno. Intentaré. Detrás de mí, detrás de mí. Puta diva, tío. Estoy esperando el momento idóneo, tío. Está usando la ulti y me ha matado el bastión saliendo por el otro lado. Qué puño estando en el aire. Buenísima, chavales, buenísima. Despega el cohete, despega el cohete. Me ha matado mucho a nadie. El milla punto exo ha dejado de funcionar. Num, 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 num. Me pareces Spiderman, tío, este. Este campo parece Spiderman negro, tío. Spiderman negro, dices. Spiderman, Spiderman, coma, negro o Spiderman negro. Spiderman negro. Spiderman o Spiderman, tío. Toma, mierda. Qué destazo, me están dando hasta pena. Madre mía. Bobby, por qué le tiras al Bobby, hombre, pobre Bobby. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh, adiós! Se eche un puto boquete en el hielo. Putada. Para ellos. Oye, ¿en serio se ha sido fácil esto o tiene truco? Nada viene el handicap. Ya decía yo que esto era más fácil, eh. Pues es que estás a tomar por culo. De todo. ¿Qué es como me da? Es como vivir en mi barrio, tío. Me ha matado a la puta Mercy, tío. Tío, me cago en la puta. ¡No! Albilla, si ves a la Pharah, cárgatela, porfa, que es la única con la que no puedo. Ya, es lo que estoy intentando, tío, pero es que... Joder. Ah, nada. Estoy muriendo muchas veces, tío, ahora. Me da puta rabia, tío. Lo que importa es cómo te lo pases. En este juego pocas veces me lo paso bien, eh. No me lo puedo creer, tío. Son malísimos, no me jodas. Les he tirado ahí la ulti para matar al menos a uno. He matado a dos, de hecho. Ni tan mal, he matado a Mercy Pharah, el combo. Buah. Ah, chavales, venga, venga, venga. Tío, cabrón. Bueno, da igual, ha muerto. Toma, venga. Y se mueve también. Pero cómo cae en las victorias, man. Y te llevas jugada. ¿Cómo? El puto amo. He hecho nada. ¿Nya? He hecho nada. Y lo estoy agobi. Me he hecho navaja, tío. He hecho nada. O sea, no hago nada y me dan la taca, tú. Es impresionante este juego, cada día me sorprende más, tú. Te hago cajas, chavales. Ahí te vas a llevar Tskacitis, campeón. Ah, ah. Let's go, allá van con el balón en los pies. Joder, qué remix, ¿no? Es Pokémon. Hazte con los Pokémon y con los digitales también. ¿Cuándo el mundo cambió? Hola, novia de Meteoro. Dice Albillas, hola, novia de Meteoro. Dice que él será la siguiente. Oye, Meteoro, una cosa que yo me hago gay por ti, ¿eh? Hombre, no lo dudaba. Pero no segundo plato, Albillas, no te arrastres. No, 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 no. Y tengo que ser el primer plato. Y tengo que ser el primer plato de caridad, de esos de cinco estrellas. Pero así, gourmet, ¿eh? Tío, eres sobrecar en tu putísima madre, ¿eh? Joder, sigue bien, ¿eh? Ojito, ojito. ¡Mate! Copito de nieve por la retaguardia, loco. ¿Me queda una? Copito de nieve. ¡A este! ¡Jarambe, tío! ¡Matémosle, matémosle! ¡No, tío, me la iba a hacer! ¡Viene esto, loco, viene esto! Me iba a hacer el trofeo y se ha puesto el jarambe, tío. Toma. Qué hijo de puta, me ha jodido el trofeo. El puto mono este, mierda. ¡No muere, tío! ¡No muere el puto jarambe! Se va con el jarambe, tío. Se lo va por mí, me cago en tus muertos ya, chupajollas de mierda, mono de los cojones, que voy a coger y voy a hacer una banana en tu culo. Pero, tío, de verdad, ¿este chaval es un hijo de la grandísima puta o es que me cago en sus putos muertos, tío? Me ha matado tres veces seguidas, tío. Se lo va por mí. ¡Ay! Me ha saludado. Amigo. ¡No! ¡Arambe! Me ha saludado a Arambe, tío. No, ¿por qué? Era amigo mío. ¿Qué haces? Buenísima. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡En toda la polla! ¡Uy, va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, toma el por culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, una polla! ¡Una polla! ¡Desde el suelo mismo lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, tío! Venga, por pájaro de trueno, tío. Lo voy a hacer. ¿Feliz sus pies de mierda? Por mi puta tribu. ¿Cuántos años tiene ese personaje, tronco? Sí, me trae un huevo. Deberían de nerfearla, piro, tío, pero ya, eh. ¿Las torretas? ¿O se están jodiendo las torretas, loco? No, tío, no. Es que es imposible, eh. ¡Curación! No, igual. Un sonido ahí, macho. Nerfeo de 50% de todo su puta ataque, tío. Lo hemos intentado. Hay personajes súper rotos, luego otros personajes han hecho mierdas. O sea, no está nada equilibrado este puto juego, tío. Pero nada, tío. Mira, mira, yo estaba ahí en plan ya me la suda todo. Vamos a tocar la guitarra. Hostia, he encontrado el pedazo, sí, tío. Sígueme. No te veo. Si la ves clave, me avisas. Tengo gente, pero no están juntas del todo. Cuando puedas usarla... La he tirado ya. Venga, 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 venga. Buenísima, buenísima. Buenísima. Ya está. Ya está. Ya está. Espérate que me hago todo el equipo. Espérate que me hago todo el equipo. ¿Cómo manejo a Zaria, eh? Todo el equipo. He hecho la del pesquero, tú. Mira, mira. Y les esperaba con más, eh. Les esperaba con más aquí. Mira, mira, mira. Venga, venga. No te van a quitar esa jugada en esta partida. Mira, no les dejo ni salir, tú. Se han rendido, tú. Normal. ¿Qué coño? Que no salen, tío. Se han rendido. Qué guapo, tío. No. Dominada total. Es que mira. Todas, eh. Pobrecillos. Dios. 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 Dios.